Ana, cuéntanos. Bueno Amparo, te voy a decir una cosa. Estamos aquí en la puerta, bueno, estábamos dentro de la librería Luque, de nuestro amigo Javier Luque, y ya teníamos rebolillo. Pero es que resulta que nos salimos a la puerta y te puedo decir que a mí me están haciendo fotos que no me corresponde porque están fotografiando a este señor. Y le estaba preguntando yo, Rafael Santandreo, ¿estás acostumbrado a ir por la calle a la que la gente te mira? Ahí tenemos a una señora que también te ha hecho una foto, o sea, eres como Brad Pitt, pero en escritor. Bueno, sí, es diferente, es diferente. Pero sí, y la verdad es que este libro, además, Sin Miedo, que es un libro que se está vendiendo muchísimo, mucha gente lo está comprando y no nos lo esperábamos, porque es un libro que va sobre unos trastornos muy concretos, que son los trastornos de ataque de pánico, de hipocondría, de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que son unos problemas de miedo agudo, cuando la angustia aguda te ataca, cosa que se puede curar y aquí lo explicamos en el libro. Hay una serie de libros en los que vas dando indicaciones de por dónde debemos de ir. Antes estábamos charlando, justo antes de que empezáramos, estábamos charlando de qué nos está pasando con nuestra vida, en qué nos estamos volviendo o qué se está volviendo en nuestra vida con respecto a todo lo que tenemos alrededor. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cada vez hay más enfermedad emocional, más ansiedad, más depresión, más ataques de pánico, más TOC, más hipocondría, y uno de los factores más importantes es que la vida cada vez es más complicada, y no nos damos cuenta de que cada vez se amplifica y se amplifica, pero si comparas la hiperexigencia del hombre y la mujer de hoy con la de nuestros abuelos, que no hace tanto tiempo, ahí te das cuenta. Mira, mi abuelo por parte de padre vivía en lo alto de una montaña del Pirineo catalán y había vivido en esa casa su padre, se había dedicado a lo mismo que su padre, que su abuelo era granjero, nunca salió de su provincia, se casó con una de las cinco mujeres libres del pueblo, pero súper feliz y no veas qué tranquilidad, ¿sabes? Él no necesitaba ser elegante, tener muchos estudios, haber viajado, estar al día, ser extrovertido, es que ni existían esas palabras. Entonces, claro, vamos aumentando la complejidad, la hiperexigencia de la vida como locos y pretendemos estar bien, no. Claro, entonces, la vida actual nos exige mucha inteligencia emocional, por eso este tipo de aprendizaje cada vez es más importante para nuestra vida. Bueno, desde pequeños, porque además pasa una cosa, por simpatía los niños sonríen, que yo pensaba que se sonreía de forma natural y resulta que no, que con la pandemia me entero que las mascarillas lo que va a hacer es que los niños sonrían menos y menos a la gente que está alrededor, a los extraños que están alrededor. ¿Les enseñamos a los niños también? ¿Estamos trasladándole a ellos nuestra angustia, todas esas cosas? Ah, por supuesto, por supuesto. Mira, muchas veces me preguntan, gente que me pregunta, ¿cómo puedo educar a mis hijos para que crezcan en la fortaleza emocional? Y es, bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero la principal es que tú cambies, que tú tengas una gran fortaleza emocional, que no te enfades con facilidad, que no te quejes nunca, que sepas ver la parte buena de las cosas, todo eso es un entrenamiento, entonces primero lo has de hacer tú, pero lo que es fundamental es que esto se puede entrenar. Hay una cosa llamada inteligencia emocional que se practica, tienes que saber cómo hacerlo y practicarlo cada día, pero se consigue, y te cambia la vida. Hablamos de no tener miedo. El no tener miedo también es un poco peligroso, en este sentido es verdad que no hay que tener miedo, o sea, el miedo nos hace que estemos alertas, el miedo nos previene y hace que seamos un poquito sensatos por lo menos, pero hay miedos que no se deben de tener. Exactamente, o sea, el miedo racional es una herramienta maravillosa, fantástica, pero es un miedo pequeño, razonable, racional, amenazas de verdad, y cuando ha desaparecido la amenaza estás bien. Pero mira, estos miedos de los que habla este libro, los ataques de pánico, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y la hipocondría no son racionales, es que en realidad no hay ninguna amenaza. Mira, hay personas que tienen ataques de miedo, que el corazón les va a tope, tienen unos mareos brutales, incluso van a urgencias porque creen que están teniendo ataque al corazón y no tienen nada. Y eso les puede pasar cada día por la cara, estando tranquilamente en el sofá sentados viendo la tele. Bueno, eso es completamente irracional, no lo tienen que tener, eso se lo han de sacar de encima, entonces eso no sirve para nada. Pero, o el hipocondríaco, que ve enfermedades todo el día, cada día. Habrán salido muchas, ¿eh? Sí, claro, se ha multiplicado por culpa de la pandemia, ¿no? Claro, eso es irracional, porque en realidad no tienen nada. Ya han ido al médico, ya les ha dicho que no tienen nada. Eso es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría es un TOC. Pero la lección, yo creo, el mensaje fundamental de este libro es que todo eso se cura, porque podemos entrenar a nuestra mente a desensibilizarse a esos miedos, a volver a la normalidad, a volver. Es un trabajo duro, ¿eh? Porque es un trabajo mental que explico en el libro de mucho afrontamiento, de mucha exposición, pero cientos de miles de personas lo han hecho antes. O sea, está comprobado. Hay multitud de estudios científicos. Yo, en el libro, recojo un montón de testimonios, ¿no? Que también grabo y están en mi canal de YouTube, en vídeo, para que lo veas. Mira, por ejemplo, hay un caso que me gusta mucho, que es el de María José. María José es una mujer que vino a verme, que tenía 50 años, y ella había tenido ataques de pánico diarios durante 30 años. Desde los 20 hasta los 50. Tomaba 7, 8 ansiolíticos al día. Ella es de Alicante y ella decía, es que iba zombi por Alicante. Y aún así le daban los ataques de ansiedad. Y, bueno, pues ella hizo un trabajo, lo explica en el vídeo, lo explica en el libro, y tardó tres años en curarse del todo. Y fue duro. Pero, claro, ha valido la pena. Le preguntas, María José, ¿ha valido la pena? Dice, cada minuto, porque he vuelto a vivir. Entonces, yo creo que es el mensaje fundamental. ¿Será duro? Si quieres volver a poner a tu mente en solfa, será duro, pero vale la pena. Bueno, yo desde luego me quedaría con este hombre muchísimo más rato. Y estoy imaginando que tú también y todas las personas que se acercan y a que te cuenten. Por último, danos un pequeño secreto. Yo sé que no nos vas a contar nada de lo que viene del libro, porque el libro hay que leérselo, ¿eh? Sin miedo, y además sin miedo, hay que leérselo del tirón. Pero, Rafael, para el día a día, este día ajetreado, yo salgo corriendo, y a lo mejor me encuentro con alguien, y, bueno, es que me caigo, es un choque. No, no, venga, voy a racionalizar y voy a ir bien por la vida. Sí. Mira, pues, hay muchas cosas, ¿no? Pero si te he de dar solo un consejo, es que no caigas en lo que yo llamo la necesititis, en la creencia de que necesitas mucho para estar bien. Al contrario, convéncete de que necesitas muy poco para estar bien. Necesitas el agua, la comida del día, eso sí. No, tampoco necesitas que todo el mundo te trate bien todo el tiempo. No, solo los más cercanos. Y tampoco todo el tiempo, ¿eh? Porque fallan y no pasa nada. O sea, cuanto menos necesites, mejor. Mira, dicen que San Francisco Asís dijo al final de su vida la siguiente frase. Cada vez necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Hacía un juego de palabras. Yo estoy seguro que era un tío muy fuerte y muy feliz. Bueno, pues nos quedamos con eso. Hay que ser fuertes y felices. Y desde luego lo que nos quedamos es con Rafael Santandréu. Con este sin miedo. Increíble, increíble lo de este hombre. Suerte tienen si pueden venir. Pegarse un salto aquí en la librería Luque porque firma ya. Así que a correr, a correr que está aquí. Gracias. Gracias. Gracias.